Por la presencia de la Gendarmería, turistas que acudieron a las celebraciones de la Guelaguetza afirmaron sentirse contentos y seguros durante su estancia en la Verde Antequera. Yo lamento mucho que hayan transcurrido tantos años de mi vida y no poder vivir esta experiencia tan maravillosa. ¿Ya acudió a la Guelaguetza? De hecho ya tengo los boletos, vamos a ir al horario de la tarde, a las 5 de la tarde el evento y anoche estuvimos ahí en el evento de Donahí, en la leyenda de Donahí. Me pareció muy, muy bonito, unos trajes divinos, una escenografía maravillosa y un ambiente hermoso, mucha tranquilidad. Estuvimos muy bien protegidos por la Policía Federal, todos muy amables, muy gentiles, los sanitarios limpísimos, todo en orden, estupendo, me encantó. Detallaron que el espectáculo de Donahí, la leyenda, los dejó conmocionados no solo por la historia, sino también por las danzas y vestuarios. Tenía muchos años que no venía acá y lo recuerdo vagamente, pero sí, siempre es un gusto encontrarse con estas culturas vivas, es muy, muy bonito. ¿Acudirá a la Galaguetza? Sí, sí, en la tarde, fuimos a los pueblos que están aquí cercanos y hasta hoy, este, ah bueno, ayer fuimos a ver a Donahí, a la leyenda de Donahí y hoy vamos a la Galaguetza. ¿Y qué le pareció el tiempo? Muy bonito, muy, muy bonito. Uno pensaría que habrían problemas, pero no, todo es muy tranquilo y toda la gente de aquí es muy atenta y muy amable. La gastronomía, los textiles y la arquitectura que los visitantes pudieron encontrar en su recorrido por los municipios aledaños a la capital, fue otra de las riquezas culturales que acaparó su atención. Hemos ido a Mitla, hemos ido aquí a Oaxaca, el centro, ahorita estamos aquí viendo lo que venden. O sí, como no, vengan, es muy lindo, muy lindo los edificios y la gente muy amable. Con imágenes de Víctor Vázquez para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar. Gracias por ver el video.